17 primaveras lleva en sus ojos como ves primera Se refleja un corazón, deja que te cuente yo Se disfraza una verdad sincera, me preguntan si la noto inquieta Lleva dentro una ilusión, no necesita pedir perdón Porque ella es mujer, entre muñecas su inocencia no la espera Y si la ves, verás el resplandor que se dibuja en su silueta Si la ves Dile que su vida es luz, que la ilumina cuando ve que todo se le termina Fuerza de seguir sintiendo en su interior que solo él valdrá la pena Mira niña, dile que su vida es luz, que la ilumina cuando ve que todo se le termina Fuerza de seguir sintiendo en su interior que a pesar del dolor En su vientre crece la semilla y en los sueños de aquella chiquilla Replandece una ilusión, que es suficiente para los dos Y al contarte lo que siente ella, me desborda su cara más bella Me estremece el corazón, hoy le dedico esta canción Porque ella es mujer, entre muñecas su inocencia no la espera Y si la ves, verás el resplandor que se dibuja en su silueta Si la ves Dile que su vida es luz, que la ilumina cuando ve que todo se le termina Fuerza de seguir sintiendo en su interior que solo él valdrá la pena Mira niña, dile que su vida es luz, que la ilumina cuando ve que todo se le termina Fuerza de seguir sintiendo en su interior que a pesar del dolor Fuerza de seguir sintiendo en su interior que a pesar del dolor Venció Su amor 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 Muchísimas gracias a todo el mundo y feleír año 2008